Bienvenido, soy Colombia, mira con barra y todo, Bogotá, mira, tienes una barra espectacular ahí. Ah sí, gracias por el apoyo que tenemos aquí de la barra de Bogotá, que nos da mucho ánimo y mucha fuerza. Bueno, la final, felicitaciones, la final, me imagino una final más en toda tu carrera bocística en la Selección Colombia. Sí, una final más en toda mi carrera bocística, gracias a Dios estamos aquí para darle la medalla, la migración que es Bogotá, que la quiero mucho y por el apoyo que me dan allá en Bogotá. Bueno, tu rival, viste quién va contigo, ¿no? No vi mi rival, pero ya yo los conozco y con la ayuda de Dios. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos que venga, bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Chao. Chao, bienvenido.